Pero sí, mira, fíjate algo que yo creo que es primero, antes de enfrentarte a una inseguridad, es identificarla, ¿no? O sea, saber qué te causa esa inseguridad. No sé, si tu inseguridad es hablar en público, primero identifica. ¿Por qué? Porque es eso. Si tu inseguridad es tu físico, también identifica. ¿Por qué? Si tu inseguridad es tu voz. No sé si has visto, pero a muchísima gente su voz como que le da algo. Hay muchísima gente que... Exacto. Cuando la escuchas en Voicenote, ¿qué hiciste? Exacto. Sí, sí, sí. Muchísima gente escucha y es como, ¿qué? ¿Esa es mi voz? ¿Quién sabe qué? Pues sí, esa es tu voz. Acostúmbrate. No se va a cambiar a menos de que pongas algo en la garganta. Pero... Y esa es una inseguridad que mucha gente tiene. Al principio yo la tenía. Creo que con este podcast, de tanto estar escuchando mi propia voz, se me quitó. Pero... Pero sí, o sea, identifica cuál es. Y ya cuando la tengas, pues ahora sí, lánzate, aviéntate. Este... Es la mejor manera de perder un miedo. Ya así de plano es algo bien cañón, pues busca ayuda con tus papás, con tus amigos. Ayuda profesional si ya estás en algo bien cañón. Conozco gente que de verdad le da miedo, no sé, acercarse a animales. Y es por algo, ¿sabes? O sea, no te sientas mal por estar así, pero tampoco te quieras quedar en esa parte de... No, pues es que así estoy bien. ¡Gracias!